Se dictó un curso de introducción a la programación de sistemas inteligentes utilizando DELP, dirigido a todos los estudiantes de las unidades académicas sin conocimiento específico previo. El uso de este lenguaje es de libre acceso para el ámbito académico. Es un curso para poder desarrollar sistemas inteligentes, sistemas que actúan por sí solos y te dan una respuesta a determinadas consultas que se hagan de alguna problemática de un determinado dominio. Lo interesante es que se puede aplicar a cualquier tipo de dominio, lo único que tenemos que hacer es abstraer el conocimiento de ese dominio, pasarlo al sistema de cómputo de programación lógica rebatible, que es el lenguaje en donde vamos a ver y vamos a aprender a programar. Y una vez que tengas todo el conocimiento en ese lenguaje, el sistema automáticamente, dado una consulta, te brinda una respuesta. Y lo importante, que esto es por qué tiene un tono de inteligencia artificial, es que esa información puede ser inconsistente. O sea, eso significa que puede haber distintos argumentos a favor y en contra de alguna afirmación. El sistema solo lo resuelve y cuando lo resuelve me dice, por ejemplo, vamos a suponer que queremos tener un sistema de saber si es interesante ahora si invertir en dólar o no. El sistema me va a decir si es adecuado invertir o no y me va a dar todas las razones de por qué. La UNCE tiene dos tesis de grado en donde se han desarrollado sistemas inteligentes con este tipo de programa. Uno es un sistema de recomendador de música y el otro es un poquito más complejo, es un sistema que determina el nivel de autismo de una persona. Dando en ambos casos las razones de por qué. En el primer caso, recomendar un determinado tema. Y en el segundo caso, por qué un niño tiene un determinado nivel de autismo y cuáles son las áreas afectadas.